Sí, es algo inédito en estas últimas décadas, podría decirte que no se hace una actividad deportiva como el trekking acá en el departamento de Anta, y más en una de las áreas protegidas más importantes, ya que Salta cuenta con dos reservas nacionales como el Ostoldo y en este caso la Reserva Pizarro. Sí, era un cupo mínimo, ¿por qué? Porque cuando se hacen trekking más en zonas de yungas de altura, se trata de conocer un poco el grupo para que no haga dificultad, a pesar que la caminata era de media dificultad, se llegó hasta los 700 metros de altura, que en total rondó el recorrido de 14 kilómetros, la verdad que agradecerle a Soles Rojas, a Abrán, a los Guaraparques de ahí de la Reserva que se portaron, como decimos acá, con todos los participantes, había gente de Buenos Aires, de otras provincias que vinieron al trekking, y bueno, te esperaba que vayas al trekking también, William, así que una de las mejores experiencias de estos últimos tiempos. ¿Dónde fue el lugar de partida? Porque entendiendo la extensión de la Reserva, había quizás un tiempo estipulado de inicio y de finalización de esta actividad. Sí, empezó en la Intendencia del Área Protegida y de Parques Nacionales, que es en el mismo pueblo de General Pizarro, ahí está la Intendencia, y nos convocaban a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana es todo, y con las camionetas del parque, de la Reserva, se partía hasta la escuelita que está de las Tortugas, pero es en un principio, pero después se hizo hasta la entrada del parque, que es el Arroyo de las Tortugas, ahí se dejaron las camionetas, y se partió caminando, como decía, 14 kilómetros, eso fue bien temprano a la mañana. No era un terreno llano, ¿no? Había algunas zonas de difícil acceso, se veía también, de acuerdo a algunas fotografías, que se ha podido disfrutar también de la flora y la fauna autóctona de la zona. Sí, se empezó lo que se conoce en los diferentes extractos de la Yunga, como la Selva P de Montana, que abarca de los 400, los 700 metros, pasando por el Arroyo de las Tortugas, que es un arroyo muy lindo, recomiendo ir a la Reserva. Después, bueno, un ascenso, que era la única parte que costó un poquito, y después toda hora de ascenso hasta llegar, y se cruzó a la vecina provincia también de Jujuy, todo lo que es el extracto de la Yunga, hasta llegar al Chorro de las Perlas, que ahí paramos un rato, comimos, para reponer energías, y después venir por todo lo que es el lecho del arroyo, y se pudo ver diferentes paisajes, hasta huellas de dinosaurios, una flora bastante suberante, como los lapachos, laureles, orcomoyos, orcoquebrachos, y bueno, lo que es en la fauna, bueno, se vio huella de tapires, se vio tucanes, calancante de cabeza roja, la verdad, una avifauna muy importante que tenemos acá en el departamento ANTA. ¿Se hizo una sola parada, como estaba estipulado, para comer, o también hubo, quizás por alguna cuestión en particular, de algunos de los que se encontraban en este recorrido, quizás hacer alguna otra parada estratégica? En total fuimos con los guaraparques, 24 o 25 miembros del trekking, y estaban divididos por 5 o 6 integrantes, donde los guaraparques veían, de acuerdo al integrante, si se sentía medio cansado, medio agitado, se paraba un ratito, pero se esperaba. Siempre en un trekking va adelante una persona que va viendo el camino, y uno atrás, por así nadie se pierda, digamos. Y se iba parando con paradas estratégicas, la idea es que vaya todo el grupo unido, y bueno, como es un trekking, uno va mirando todo a su alrededor y contemplando, algo tan lindo como es la reserva de acá de Pizarro. ¿Hubo algunas ampollas por parte de algunos de los participantes? Porque se han recorrido también algunas zonas de ríos, bajos, pero de todos modos. Exacto, sí, había participantes que salieron algunas ampollas, pero nada, entusiasmado, la adrenalina era tanta, así que se cambiaban las zapatillas, uno se ponía esos zapitos que tenía, y andaban por el medio del arroyo de las tortugas, que es muy lindo, ¿no? Lo mismo, se la bancaba, como decimos. Posa actividad, se han visto, ¿no? También la muy buena recepción de la misma, y se solicitaba quizás de que se pueda repetir. ¿Esto podemos asegurarlo de que se va a realizar de nuevo esta actividad? Sí, sí fue la expectativa, pasó la expectativa de los mismos Guaraparques que íbamos charlando mientras caminábamos con Sole, con Abran, con los otros diferentes Guaraparques, que nos decían que, bueno, que esto está muy bueno, la repercusión fue muy buena, se quedaron mucha gente para seguir haciendo el trekking, y la idea también es formar guías de sitio, hay, como decimos nosotros, los baqueanos, los criollos del lugar, porque muchas veces los Guaraparques no están autorizados a hacer lo que es los senderos, están muchas veces quienes no hacen los guías de sitio, que hay en Pizarro, hay mucha gente que hace estas cosas, y son muy buenos, ¿no? Se debería hacer, y está en proyecto, hacer lo que se llama guías de sitio. Profe, por el circuito, ¿también se pudo recorrer las aguas termales de Pizarro? Sí, las aguas termales de Pizarro, y nos llevó a Abran a las aguas termales, que hay tres tipos de aguas, que tienen 47 grados, 42 y 35, un espectáculo para los huesos, para la piel muy buena, ¿no? Que tengamos acá en el departamento, ante aguas termales, bueno, acá en Mollinero también tenemos el famoso surgente, que es un géiser, así que es muy bueno, y a la vez tenemos que explotarlo sustentablemente, o sea, ir al lugar, sacamos un poco de basura, también hay la Sole Roja traiendo la bolsita con la basura, que dejamos, y no debemos dejar la basura, sino traerla, así que no, esta iniciativa del trekking está muy buena, y se va a volver a hacer, así que te esperamos, William, que vayas, ¿eh? Profe, ¿y pudo participar acerca de la elección del circuito? ¿Fue algo novedoso también para ustedes? ¿Ya lo conocía? Conocí esta parte de Aguas Calientes, la otra parte que se va y pasa a lo que es la provincia de Jujuy, no la conocía, se van cambiando los diferentes senderos, y andar por el lecho, por el lecho ahí del arroyo, ¿no? Y ver esa playa, parece como la película de Steven Spielberg, ahí con las huellas de dinosaurios, algo muy lindo que tienen que venir, gente de la UNSA, de la universidad, invito a que vengan, porque acá Anta tiene mucho turismo, ustedes están viviendo acá lo que es el agosto cultural, acá con lo que es las fiestas patronales, así que acá tenemos en Anta, tenemos mucho turismo, ¿no? Y decirlo desde acá, desde la cabecera de Joaquín Ben González, así que invito a que conozcamos la Reserva General Pizarro, el Parque Nacional Estancia de Rey, y por supuesto los Palmares, ¿no? El Parque Provincial.